Las instalaciones de los astilleros de Puerto Real han acogido de nuevo un acto simbólico de corte de chapa, en esta ocasión para una plataforma para un campo petrolífero en la costa noruega. Un acto simbólico que significa mucho más que continuar un plan estratégico. Sin esa subestación no hay corriente eléctrica, no se puede alimentar nada y no solo se alimenta esta plataforma, sino que no se alimentaría otras tres plataformas que están en el campo y que se van a abastecer de la corriente que va a suministrar. De ahí la importancia de cumplir los plazos para que ellos puedan completar su trabajo. Tenemos grandes expectativas para hacer un proyecto de calidad y cooperación. Es muy importante que trabajemos juntos todos para alcanzar nuestros objetivos. Vemos que va a ser un cliente muy exigente, pero estamos convencidos que nos va a ayudar y a situar en la posición mejor del mercado y nos va a colocar en la referencia a nivel mundial en cuanto a constructores de este tipo de plataformas, lo que sin duda nos ayudará a cosechar futuros éxitos y muchos más contratos.